Bienvenidos a la asignatura de Marketing 1. En esta asignatura veremos la introducción a este interesante mundo del marketing. Iniciaremos con un caso. El caso de la película del proyecto Brujas de Blade, quizás uno de los mejores proyectos de marketing viral de todos los tiempos. Este es una película donde se llevó a la pantalla grande la historia de la desaparición de tres muchachos estudiantes de cine. Donde se menciona que una parte de la cinta fue encontrada y fue llevada al cine. Pero resulta que todo esto fue una actividad de marketing. Pues años atrás se había preparado la historia, este mito sobre las Brujas de Blade. Y también se había acordado con estos muchachos para que simulen una desaparición. Se acordó con los medios también en el lugar sobre esta desaparición. Incluso el hecho de que se había encontrado el cassette sobre la grabación no fue real. Pero con un poco presupuesto se hizo una de las películas con mayor beneficio de todos los tiempos. Brujas de Blade. La trascendencia de la asignatura es bastante importante porque esta asignatura desarrolla temas como definición del marketing, el proceso del marketing y la comprensión del mercado y de los consumidores. Aquí hablamos no solamente de las personas sino también como clientes a las mismas empresas. Estudiaremos el entorno del marketing analizando el micro y macro entorno de las organizaciones, el comportamiento del consumidor y de los compradores industriales. A esto también lo llaman el tipo de marketing B2B, business to business. Y estudiaremos dos de las estrategias más importantes del marketing estratégico. Las estrategias de segmentación y las estrategias de posicionamiento. Soy el docente Franklin Córdoba Huiza, licenciado en administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en educación de la Universidad San Ignacio de Loyola. He llevado una maestría en administración con mención en gestión empresarial en la San Marcos y cursos de posgrado en actividades que me apasionan como el neuromarketing y el marketing de experiencias. Soy consultor empresarial en temas de marketing y negocios y miembro de una asociación de marketing y turismo llamada Resinatur. Espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en esta importante aventura de aprender. Bienvenidos a la asignatura de Marketing 1. Gracias. Número 5 Gracias.